¿Cómo lo amas? ¿Por qué no da la talla? No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque tienes competencia Por eso no hay motivos para respetarlo Lo que es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Mademoiselle, si vous voulez bien danser Merci ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!